Como sede emplean el Instituto Preuniversitario Manuel Prieto Labrada. Hasta allí llegan alumnos de grado 12 pendientes a las pruebas de ingreso para recibir repaso de los contenidos fundamentales de las tres asignaturas. Estamos trabajando con todos los contenidos que van a las pruebas de ingreso, desde funciones, ecuaciones, problemas, toda la geometría, espacio, analítica, la plana. Entonces, partiendo desde el diagnóstico que tenemos, las dificultades que existe, donde el curso anterior las dificultades que más problemas hubo y la guardia diagnóstico de este curso escolar va a ser los contenidos con más dificultades que han ido presentando. Pero ahí sí estamos abarcando todo el contenido. Incentivar la participación de los educandos por parte de la familia para que asistan a estos repasos es clave. Aún así, la estrategia actual del Ministerio de Educación desmotiva a los estudiantes. Los que están viniendo, bueno, es aceptable, lo ven muy bien. Pero hay un grupo de estudiantes que no asisten. Es un problema que están en vacaciones, que los padres no hacen la presión, que no se les ve ese interés de la parte del estudiante de venir. No están motivados. A ver, mucho se manifiesta porque hemos visitado casas, hogares. Entonces se manifiesta, bueno, los padres dicen que al fin ellos aprueben o no aprueben la prueba de ingreso, ellos van a tener su carrera universitaria. Porque por cada prueba o no aprueben, todo el mundo va a la universidad. Entonces eso desmotiva un poco al estudiante de venir. Para los que asisten es vital la preparación que ofrecen los profesores. Somos alumnos de 12 grados, ¿viste? Y tenemos que prepararnos para pruebas de ingreso porque, como siempre, uno ha tenido un sueño de ejercer alguna carrera, alguna profesión que siempre hemos querido de chiquito. Y bueno, pues para salir bien las pruebas de ingreso, tenemos que venir a estos cursos para estudiar, prepararnos mejor y para poder mejorar esta carrera. Tres materias que evalúan los contenidos al inicio del curso, clave para entrar a la educación superior, proceso que continúa su preparación en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.